Un lindo ambiente en la zona sur, ustedes escuchan de fondo el Bobo Goli, el Ibia, el banderazo ha sido un éxito, la gente sigue enganchada desde las 19, ya pasó una hora y 45 minutos y la gente sigue aquí esperando por ver a sus ídolos. Recién se calentó mucho el ambiente porque pasaron uno a uno los jugadores, fueron a cenar, imagino que en una media hora más o menos van a volver a pasar por acá y me da la sensación de por cómo los vimos saludar a la gente, que les van a dar autorización y seguramente van a salir a encontrarse con esta gente que está desesperada por una firma, por una foto, ha sido muy buena la convocatoria y creo que es muy saludable para ese ambiente que se ha generado el día de hoy, incluso ha habido una crítica de Marcelo Martins a la hinchada por haber alentado a la selección argentina y también a la selección boliviana, creo que va a ser muy saludable que esta hinchada se termine poniendo en comunión con la selección boliviana en menos de 24 horas del partido, que para nosotros es una final como lo había hecho Gustavo Costas. Fácil, son en este momento de haber unas mil personas, ahí Boris nos va a ayudar a mostrar a la gente, está muy emocionada, a ver la señora que está emocionada, está hace rato gritando por sus ídolos, Ernesto está esperando por los ídolos, van a salir seguramente con los gritos. Sí, sí, solamente decirle a nuestra querida selección de que todo Bolivia le apoya en las buenas, en las malas, adelante Bolivia, vamos con todo y les deseamos lo mejor a todos los muchachos. Ese espíritu que ha venido la señora, ¿de dónde viene? De acá, bueno, de un barrio bastante lejano, pero quiero apoyar a mi selección. Ese espíritu con el que la señora ha venido, gracias por su pasión por la selección, lo trae todas estas personas, Ernesto, y la verdad que lo que está generando la selección boliviana es bastante, bastante bonito. Hay muchas familias, hay chicos, hay personas mayores, hay mucha gente conocida, incluso de medios, que han venido por acá para darle este aliento a la selección boliviana desde distintos lugares del país y la verdad que genera eso que queríamos nosotros, ese sentido de pertenencia con la selección boliviana. Insisto, están cenando los chicos, están recibiendo visitas. Acaba de entrar Lucas Chávez, por ejemplo, y está cenando y compartiendo este momento con la selección nacional. Digo Sports.